Ah, ha entrado en la droga, ¿sí? Ah, ahora. Ah, joder. ¿Qué opisa te ha quedado? A nada de subir, con los dos. Ya, bueno. Espero subir hoy, picha. Él se ha quedado con Rockefeller a tres puntos, los dos pérdeles con él. Y la maga de Amancia. Bueno, podemos seguir las órdenes de la tía esta. Yo no estoy en la campaña. Creo que me tienen que... Ah, perdón, 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 perdón. Hi, Bates. ¿Te dijo algo, Fran, de quedar este fin de semana? Que es su cumpleaños. No, la verdad, el 28 de su cumple. A mí me dijo que quería quedar para cenar o para comer o algo, el fin de semana. Vale, vale. Pues, este fin de no... Este fin de no hacemos nada, ¿no? El 28 de el cumpleaños de Fran. Te he invitado, supuestamente. ¿Ha llegado? Supuestamente está llegando, pero no... Ahora. Está con un poco de lag. Lag. Un poco retrasado, ¿no? Te doy posesión. Dame a mis retoños. Bueno, claro, yo no tengo nada que hacer, porque... Como mucho... No, porque tiene una poción con la maga, ¿no? Sí. Como mucho una poción en el roqueferio. 40 de oro. Es verdad, puedo ponerle... Una poción de resistencia de esa... Una poti de esa de que coge algo, ¿no? Ay, mierda, que me... Hombre, el roqueferio tiene muchas cartas. Claro, es eso. El roqueferio es que tiene muchas cartas. En realidad creo que no lo hace falta, pero bueno. Tampoco le viene mal. Pero es que... Es que tengo justo 18. La de año no le viene mal. Es que tengo justo 18. Y lo mismo me compensa esperarme para comprarme algún objetillo guay, tío. Puede ser. En vez de una poti. Decías que tiramos... Tres tipos de... De caminos. Claro, tenemos como el del campamento y no. Que es como la orden que nos ha dado la tía, que es obviamente mala. Sí, que son nuestros archienemigos. Y luego está investigado por nuestra cuenta, que es la cripta de los malditos. Investigar... Hombre, a mí me apetece un poco mi investigación por nuestra cuenta, ¿eh? Lo que pasa es que tiene pinta de que es el más jodido, ¿eh? Tiene pinta, sí. Mata a todos los enemigos de toda la sala. O sea, hay arqueros, demonios de tierra, demonios de viento... Y salen con vuelo y escudo innato. Esta es matal. Hay otro viviente que también tienen escudo. O sea, que es importante tener cosas que penetren. Oye, ¿y si hacemos lo de la cala mecánica? Vale, eso... No sé de dónde salió. Pone que... Sí, sí, pone que simplemente tenemos que descubrir los secretos. Y hoy estoy full puzzle. Objetivo, ocupar la placa de presión de la sala final. O sea, que hay que colocarte encima de la placa. Malo será que el Rockefeller no pegue un salto y se cuela allí. Escudo, 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 cuidado, ¿eh? Tiene todo escudo. Uf. Y hay dos tesoros. ¿Tengo alguna con penetración? Yo tengo a la maga con el arco. Para de eso los escudos. Lo que no sé es si me necesito a lo mejor... Quitarme algo de aquí. Es que siempre con la maga tengo la cosa de que no sé qué ponerme de cartas. Vamos, tengo tres cartas más, ¿no? O sea, que puede ir cambiando. Es que hay una que es la invocación del aliado místico que nunca la uso y puede estar muy bien, tío. Y tener un otro personaje más, ¿sabes? Pero es que... ¿Dónde está? No la tengo activa. Se llama Auxilio Deleter. Y te pone un aliado místico que pega tres de alcance dos. Pero es que es otro bicho más dando por culo ahí en medio, ¿sabes? También. Ya, y lo malo es que además... Como lo use mal y lo maten en un golpe te queda con... Ya, con toda la cara de partida. Pero se puede probar, sí. Casi, casi todo es malo, tío. Mira las cartas de... ¿Del Yorick? Ah, porque este es el Yorick, sí. Me voy a cambiar una porque me voy a poner el potenciador de resistencia. Aquí te pone curación y un aliado de alcance. Ah, eso es bueno. Claro, que eso es para que recupere con la maga su carta y recupera las cartas. Sí, la Eter revitalizante. Ese tiene ese combo. Sí, sí, sí. No, pues podría ir full agro para probar en esta... Ponerme cosas que sean de descartarse del tirón. Hasta que Dios alcance, es que esto es bueno, tío. Se puede cambiar la experiencia. Tener escudo era que defendías con ventaja, creo, ¿no? No, es menos uno, creo. Al daño. Ah, bueno, está muy bien. No, pero, claro, para esto tengo que tener hielo. Creamos hielo de alguna forma, creo que no creamos hielo, ¿no? Yo es que no creo elementos, yo creo oscuridad, creo, por la esta, la pícara. Y el otro tiene fuego, oscuridad también y planta. Vale, vale. Hielo es la mancha, pero tiene solamente una que yo haya visto, que solamente lo crea cuando me pongo lo de no sufrir daño durante dos fuentes de daño, vaya. Solamente una vez. Y la cosa es de que si uso esa, luego tengo dos turnos antes de que se vaya el hielo para ponerme escudo. Que decir, coño, si me voy a poner ya invulnerable a dos fuentes de daño, ¿para qué coño voy a poner escudo? Pero bueno, que ahí está. No sé, voy a poner este, le pongo... Pongo este, vale. Y tenía la poción de resistencia, que la poción de resistencia recupera hasta una de mis cartas descartadas. Y por cartas descartadas se entiende que también es el ETH revitalizante. Ah, no. El ETH revitalizante se va. Es quemada, es quemada. Es quemada, no es descartada. Esa es la única forma, es con la mierda esta que te puedo hacer. Con la tuya, no, vale. O sea, que desde el principio ponte con la maga a quemar cartas. Sí, sí, a quemar todos. Pues yo creo que ya, tío, ¿no? Porque es que con el Rockefeller tampoco... Como hemos ido últimamente hemos estado yendo bien, ¿no? Yo no he hecho falta nada. Sí, yo hemos tenido curación, hemos tenido... Sí, yo creo que está bien. Daño hemos tenido, hemos tenido... Bueno, hay uno que es bueno, lo que pasa es que esta se quema directamente. Que es conmoción. Que es bastante bueno, la verdad. Hasta que 3... Es que como el objetivo de todos los aliados ya es de miga y gente. Ya ves, ¿eh? Esta como meta un de esos... Sí. Y está la de todos los aliados sufren uno de daño, pero le pones escudo 2. O sea, te comes uno para durante dos turnos no comerte uno más. Al cambio se supone que sales ganando por uno de margen positivo, ¿no? Pero claro, sí. Es una carta que va quemada directamente ya. Ahora lo voy a hacer que quema, sí. Es que estoy mirando cuáles son las que nunca suelo usar. Pero es que en realidad todas, ahora en algún momento las he usado. Venga, pues yo voy así guay. Yo voy así guay. Venga, pues selecciono. Vale. Ay, coño, que tengo que darle aquí. Acepto misión. No sé, por el tipo de enemigo que hay no creo que sea muy difícil esta misión, ¿no? No sé qué escrito habla. Evento, evento. ¿O no? ¿Evento de camino? Hombre, a ver. Yo creo que sí, ¿no? Hoy es un día de investigación. A ver. A ver. Uf. como que quitar a hacer este me están saliendo unas misiones que son un poco de cogerlas por las pistas a esta a lo mejor se la puedo hacer las puertas bloqueadas por una placa de presión solo por una sala abierta si un mercenario está ocupando la placa de presión de la sala anterior la penúltima placa de presión también abrirá las dos salas auxiliares si un mercenario deja una placa de presión la puerta correspondiente se cerrará al final del turno todo lo que esté ocupado una puerta cuando se cierra sufre daño de trampa y se mueve a la situación más cercana o sea que hay que ocupar la placa de presión de la sala final que sería abrir esta y el que la ha abierto luego que todo el mundo entre y él salga o sea que tú puedes cuando ya la tienes abierta en tu punto pasado puedes moverte para adentro entiendo claro claro es lo que se pone ahí que al final del turno la puerta correspondiente se acelerará al final del turno al final del turno es al final del turno cuando ya ha llegado que no hay momento de entiendo a ver vamos a empezar a meter hostias ya vamos a empezar a meter Joder, que lejos está Aparecen, ¿no? Sí, están un poco alejitos, la verdad Voy a enfocar esto ¿Me deja con la picar? Bueno, como quiero, como es No, porque me podía dejar con la picar aquí Yo tengo mis emisiones, ¿eh? Ponte atrás Ponte atrás, un momento Puedo poner ahí Están a 1, 2, 3, 4 Ahora viene el gato 1, 2 y 3 Es el gato si amés Vale Claro, es que están lejitos, ¿eh? Los cabrones Y estos, ¿qué hacen en teoría? No se sabe Empezar y empiezan con escudo Conocaré esto Y Esto Vale, ya tengo Tengo seleccionado ya lo que quiero Vale, vale No, tranquilo No hay prisa ¿Y nadie? Es raro, ¿no? A ver Invoca un cielo normal Madre mía Ah, pero con un valor de puntos de vida Igual al que tengan en el momento O sea, que lo mismo lo invoca a cero Hay que reventarlo A ver La cosa No me jodas que he puesto esta carta Ay, señor Me he equivocado No puedo dar No, no, no pasa nada 1, 2, 3, 4 Tampoco está mal Como salió Meto a la esta una hostia aquí Tampoco está mal Vaya, ¿eh? Sin lilas al principio, ¿eh, Jesús? Esta partida puede prometer, ¿eh? Es diferente Es muy diferente Claro, y esto Entendemos que lo va a invocar justo al lado Sí, ¿no? No tiene casillas libres No sé Si no tiene casillas libres Porque aquí no pone que se mueva Ay, ¿qué pasa? Porque el terreno es difícil Ah, coño Hostia, pues esto es una liada entonces Ahora para todos, ¿no? Ya no puedo atacar Claro Ah, bueno, un ataque normal, ya está Pero vamos que Usted Bueno, si no tenías otro ataque, ¿no, cabrón? Que no fuese un ataque normal ¿Tenías curación, pichas? No, pero claro Porque yo me creí que iba a hacer movimiento 3 Porque Entiendo, entiendo, entiendo Demasiado que ha llegado Sí, sí, sí Pues hay esta placa de presión Que cuando la activa Cuando la pisa Se abre la puerta Y si en el momento que deja de pisarla Se cierra la puerta Qué putada, tío Porque 1, 2, 3, 4 Me quedo aquí Y a 3 está 1 solo, tío No, hay 2, a 3, ¿no? Si te queda aquí No, hay este que está a 2 Y estos que están a 4 Ah, no A ese le doy Hay 2, hay 2 Bueno, pues 2 Pues 2 son Está bien A los de los Si no van a invocar Muchos pisos Con mucha vida Aunque también tengo Lo de la erupción empaladora Que si le pego Al de aquí al final Le dará también al de delante Claro, puede hacer 1, 2, 3, 4 Bueno, pero es igual Es lo mismo, ¿no? Sí Porque va a ganar La misma experiencia Va a invocar a plantas La va a quemar Luego ataque 3 En las dos cosas Igualmente Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo No, te he puesto un más 1 Un más 1 O debería hacer un más 1 de Laura Eso espero, Jesús He gastado ya el arco Porque creo que conviene Sí, sí Conviene a matarlo Estos bichos se dividen Ah, mira, se ha muerto Porque tiene 1 de vida a lo mejor Es que, ah, es que se divide la vida Vale, vale Ah, bueno Ha muerto Ha seguido bien Ha seguido bien la cosa Sí Ha seguido bien la cosa Vale Vamos a intentar hacer esto XB, Teresita Ahí Teresa asoma mirando Que se ponga en el stream De comentarizar De comentarizar XTTTT LOL LOL Baneado Eh Le pongo mod Y que banea Todo el mundo Que otros bichos Yo soy la pícara Y mi ingeniero Como te quedo Eh Y es porque no me he movido Así es él Cuando pone En tus próximos ataques y en otra específica que sea a distancia se entiende que un ataque a distancia es un ataque si, claro es prácticamente tengo la misma tengo la misma carta con diferentes costes de maná lo que es la parte de arriba hecho en falta que la maga tenga otro ataque múltiple la verdad solamente tenga uno tiene la erupción y la orbe tiene los orbes de fuego y la erupción ah claro es que esto tampoco lo puede usar será este de aquí vale vale voy a ver así ¿qué? no, no, no al ataque 2 alcanza 2 veneno a ver si lo matamos pronto pensaba que iba yo antes con el rockeefer día a día Ah, vale, que son dos objetivos Me querían tres, hija No se morirán, ¿no? Bueno No No sé ¿Aquí te molesto? Hombre, estás en todo el medio, eso La verdad es que sí me molesta Pero no a mí, molesta a todo el mundo que vaya a pasar por ahí Pero no ¿No puedes pasar por el medio? ¿Por el medio dónde? Por aquí Pone que te mueves dos, ¿no? Y que puedes saquear Sí, pero hijo, es que esto es terreno difícil Ah, bueno A ver, que si te quieres poner ahí, ponte No, 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 bueno, nada Si me puedo ir para dos de oro, vale Si no, no Yo no soy un gavaro No, no, para nada Tú has sido Ah, pues nada de eso Yo me voy a poner aquí en medio, supongo O sea Es que esto es como fango, Teresa Porque aquí vale Cada movimiento vale dos Claro, entonces yo por ejemplo Con el Rockefeller Si tengo dos de movimiento ¿No me podía poner aquí? No A ver ¿Y dónde se ven las cartas que tengo yo aquí? Puf, chaval Pues entonces me ha jodido esto un montón Entonces esto me ha jodido un huevo, cabrón Bueno, a ver Algo haré Voy entonces a moverme a otro sitio diferente Me pondré Aquí Para no estrobarte Al que venga por el otro lado Claro Como era movimiento 3 Podía Llegar Claro No, es Es más que nada el otro el que me jode Vale, voy a quitar un Algo Y voy a intentar dar el que está más lejos Porque es el que creo que no puedo llegarle Luego con los demás ¡Ole, cabrón! Bien Por dos, bien Chaval Es que este es el momento Es el turno ¿Qué? Al que estaba más lejos Que tenía más vida además Tenía 3 de vida Y era para el Roquefell A ver si Claro, el Roquefell La idea era que se moviese Ahí Pero claro Es que ya ahí Ya no Ya no me interesa hacerlo Voy a moverme normal Supongo Claro Como normal Como aquí Porque malo será Que con el ataque de Trier No lo mate Hombre, a ver Espero ¿Cómo era? ¿Cómo era? Toma Toma Bueno, a ver Estamos equilibrandonos Estamos equilibrandonos Tampoco vamos, ¿vale? En la partida del otro día Era todo Todo malo Sí, sí Vamos a vener a todo el mundo ¿Vis? Oh, hijo de puta Pero ese Ese que ha atacado dos veces ¿O qué? Sí, sí Tienen dos objetivos Con veneno además Te dejo que te ponga hasta aquí Por lo menos ¿Qué? Aquí te puede poner Ataque dos Alcance tres Tiro en dos Vale Que no hay entremedia Por tres A ese no A ese no A ese no A ese no A ese A unas malas Se va a dividir En un ataque ¿Sabes? Bueno, mira Toma Mira, ha sido lo mismo Creo Porque si ahora En el siguiente turno Cuenta como que Sí, sí Quieren atacar así Raro Pues Papaya Uff O ver esto Y esto No 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 Tiene uno Tiene uno No Se va a dividir ¿No? Sí 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 entonces no hace falta atacarle no, pero si lo mata pues yo a lo mejor puedo meterme a abrir eso, a unas malas la cosa es, queremos si hombre, habrá que abrirlo me piensa que si lo abrimos y se activa ahora lo del cieno y hay más cienos ahí vamos a ver 200 cienos pum, para tu casa vale, pues este va a hacer un poco de curation ya que estamos aquí vamos a aprovechar voy a quitar los venenos bien a curar a mi no, a mi no que yo ya no tengo veneno no, pero a la maga si ah, eso si pero cura mejor se viene y se abre automáticamente esa puerta ahora o si, entiendo que al final del turno, ahora debería abrir esto que son dos cañones y van antes que yo hostias, Pedrín uff, que suerte has tenido cabrón que puta suerte has tenido cabrón uff, eso es menos eso es menos suerte a ver ahora van ellos que hacen movimiento 2 ataque 4 alcance 2 curación 1 madre mía te curo un poco y aquí me quedo es lo que hay porque será el de movimiento ahora me va a matar el espíritu ese bueno bueno puedes quemarte carta si, si hasta aquí 4 ¿te quedan muchas cartas? el espíritu no, no me ataca no me ataca no me ataca ahora yo lo que pasa es que con la pava esta lo que tengo es bueno puedo hacer un descanso corto con la maga, ¿verdad? sí, claro, claro sí, 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 sí lo hago, lo hago, lo hago 3 de vida tiene nada más ah, pero tiene 3 de escudo ya bueno ay, coño y yo ya yo ya he usado el arco, tío me cago en Dios bueno con la poción no me puedo con la poción ¿puedo ponerme otra vez el arco? no, parece que es un descanso largo me parece, ¿no? ahí bueno, espérate creo que podemos hacer algo, ¿eh? podemos hacer algo o no puede que no podamos hacer algo bueno bueno, sí, sí podemos hacer algo podemos hacer algo esto y esto con tu primo a ver qué hacemos es que me tengo un montón, cabrón esto va a ser muy complicado se van a cagar se va a ver un follón que no va a saber ni dónde se ha metido vamos a intentar hacer aquí una magia, ¿no? al revés esto no, esto no me voy a quedar sin cartón más pronto venga ¿estás seguro de eso? eso toma 13 para su casa ¿qué hacen esta gente? hasta que 2 hasta que 1 eso como no como no te muevas al de eso me puedo mover yo luego, ¿eh? con un salto poderoso ¿cómo, cómo? ah, no, si a ti te cuesta que me esté allí, ¿no? vale, vale pero si me quito de aquí no, no, es que no, no si te quitas de aquí tienes que ponerte en el otro lado porque si no cierran la compuerta ¿sabes lo que te quería decir? eso que me que te tiene que poner aquí, vamos o te queda ahí o te queda ahí o te pone o te pone en el otro lado o te pone aquí pero ¿tú crees que esa abre? claro, claro pone pone que para que las placas estén abiertas tiene que estar abierta una siempre, ¿no? pero que yo creo que esa abre es abre la siguiente, ¿no? la puerta de la placa de presión si me decas una placa de presión la puerta correspondiente ah, claro, es verdad a menos que otra placa conectada esté activada que eso es lo que no sé qué quiere decir pues no lo sé esta placa no tiene pinta está activada esta placa tiene pinta y que activa puede puede probar pero no, no, no lo sé no lo sé I don't know no, prefiero quedarme aquí y que tú pases vale vale me tengo que mover me pongo aquí ay, no puede llegar la placa no puedo llegar pero sí a ver si me pongo aquí y otro está no, claro puede ser con movimiento 4 si me pongo con movimiento 2 no puedo llegar joder, picha con esto llego a darle a uno solo es una mierda tío pero claro si quiero quedarme por ahí me tengo que poner aquí y pegarle pero ¿y si te pone aquí y hace la erupción? eh bueno ah, no llega no llega no, no, no no llega vale, vale no porque yo estaba en sitio raro me tengo que poner ahí y hacer un ataque normal y a ese no hay el mentor ni nada al del escudo no le quito nada eh si, si no, al de la artillería ya está ya está a ver ¿puedo mirar a lo mejor de tirarme la poción para recuperar una carta? pues sí porque yo creo que la erupción emperadora te puede ser útil aquí o los orbes los orbes los orbes los orbes los orbes no, pero claro pero ah, esto coge una descartada ¿no? claro, claro claro, cogería la erupción emperadora solamente o la armadura de escarcha ten cuidado porque si nada más que va a tener una carta no, no tiene más cartas ¿no? tengo todavía una, dos tres, cuatro pero dos de ellas son que no hacen nada bueno, pero tengo otro 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 turno tengo otro turno tengo me puedo guardar ahora mismo la poción por ahora puto el tiller y ahora nos va a reventar cabrón uf, menos uno menos mal bueno, menos uno pero la hostia que me mete ni encima he movilizado hostias uf menos mal menos mal este no hace mucho ¿no? bueno algo de daño algo hecho lero y jen 15 hay mierda es que estoy en terreno de este de mierda tío y como dijimos no, no, no eso no es así eso es que va por orden dice todos los aliados sufren uno de daño cuando hagas eso te va a dejar moverte y como es con salto vas a poder llegar hasta la placa si quieres ah, vale pues me pone omitir capacidad entiendo que tengo que darle a eso ¿verdad? o vamos a hacerla ¿no? que quiere vamos que no va a pasar nada me pone o deshacer o omitir claro porque no me va a omitir y ahora te dice el salto vale le doy vale perfecto uy un cabrón y ahora pues supongo que le meten una hostia pero que pena que no vea plantita ya supongo que le pegue alguna hostia pero pero sí porque a ver lo puedo desarmar hombre puedo desarmar alguno de los alguna de las de las torretas estas pero va a tener un objetivo no más y y quemo una carta solo intento hacerle el ataque normal esta con más uno se lo mata un por dos tengo que sacar bueno lo que yo quería ya está se ha quitado menos uno claro era mi objetivo oculto bueno 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 hay los goles que vienen hay trampa hay trampa hombre se la comerá por muy de piedra que sea por muy de piedra que sea se la comerá chaval pero esto no llegan no llegan y llegan venga para mi culo el otro no llega el otro no llega no me jodas otro se van a dividir bueno pero si se dividen mucho ahí que se queden ahí estorbándose la putada aquí es que yo creo que aquí a este nivel no podemos por cartas tío por cartas no podemos que si coño que no que no a ver tengo que poner 100% inmovilizado le pongo esto esta tía no tengo yo mucho no tengo yo mucha huella aquí hay un ataque en área yo voy a hacerlo pero claro con el rockefeller que el rockefeller atacará mañana seguramente si yo ataco antes que ellos picha con el rockefeller serían mágicos y con el con este no puedo pasar por la puerta tío aparte aparte si te te va al carajo con la maga como como está inmovilizado no te vas a poder mover hombre yo yo me voy a mover muy rápido malo sería si está todo inmovilizado ah pues entonces no me voy a mover un carajo entonces no me voy a mover un carajo no hombre intenta ir de los últimos o algo o yo que sé o yo que sé o curar por lo menos ¿cuánto hace un daño de trampa? más de 3 creo que hace no pone 3 hombre puedo a lo mejor quemarme una carta para no comerme el daño ¿no? la cosa es no puedo moverte te has inmovilizado ya ya pero 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 tú si te puedes yo me como el daño no no pero además te vas a dejar para atrás es un rollo no me puedo mover me han joven la vida bueno esa te dé por menos el aire ese crepitante o puedo puedo curarme un poco también curo puedes hacer las dos cosas ¿no? puedes hacerte el aire y curarte pues sí la verdad que sí oh que pena que no hay aire es que no hay nada cabrón no hay nada cabrón no me puedo curar yo sí ¿no? no dice que sea vale vale el gol en ese se va a mover bueno se van a mover los goles pero esto tampoco pasa nada hacen hacen tirón los cabrones tirón e inmovilización son unos hijos de puta hostia si puedes matar al espíritu sería muy tocho bueno es que es que da igual es que es que meten por todos lados tío tú con el gol vas a matarlos al espíritu no el golem está destinado a hacer daño en área vale vale entonces mata al espíritu ¿no? mejor si puede sí si puede sí aunque claro ahora los golems van a hacer lo que les salga del nabo ahora van a ir los golems que nos van a mover a mí supongo que estoy más cerca que no pasa nada eh que ha hecho ah que está cerrando la puerta yo me cago en su puta madre cabrón este no va a hacer nada en absoluto te puede poner tú en esa placa no no puedo es que no tenía movimiento siquiera nada claro que va a hacer nada a veces nada no me voy a mover porque curarte es gastarme la curación bueno la puedo gastar yo creo que quédatela así tampoco este hijo puta me ha jodido el turno picha tal cual vaya que cura por lo menos hago algo no pero lo que te digo que tampoco pues bueno dos experiencias que te llevas me voy a curar para que te ponga la trampa ahora cabrón mira 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 el combo que tenía ahí en Jesús ya bueno pues lo que en los alites puedo hacerlo para matar se ha abierto pero se ha vuelto a cerrar porque la han pegado un tiro bueno espera si me muevo aquí creo que estoy movilizado pues nada me pongo a la artillería a la torre claro a la torre va a matar a una y la otra se va a quedar un poquito tontete llega ah no llega a todo venga a ver si me mata hombre menos mal me lo confunde que le da la torreta la torreta el mismo no sabe que está haciendo no sabe donde está si no nos ve si no nos ve menos mal que estaba confundida hermano me cago en los muertos menos mal que no sabía lo que hacía descanso corto de este hostias me hago lo de daño prefiero esto me ha salido una pedazo de mierda esto ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? la cosa es ¿vamos a querer abrir esa puerta en este turno? no sé no lo sé tampoco yo yo mi turno es fácil voy a matar a la torreta o a intentarlo y irme para adelante con el ingeniero déjame que se mueva la vaga primero ¿es una cucaracha derecha? ¿ha visto un bicho? ¿quiere que vaya que vaya el balú para que invoca un par de espíritus? ¿qué ha pasado? ¿tereza? ¿ha matado? ¿ha matado a un bicho indeterminado? no sabía ¿a quién ha muerto ¿no? ya está no importa es el vivo es el vivo fallecido no sé si hacer esto que está volando en una cucaracha hombre a ver el cucaracha que tiene muy desarrollado el instinto del bueno hacer otro descanso corto con la maga que está bien como puede ser que no se realicione puede mover puedes mover Esto y esto Tengo dos pedazos de punto de vida Dos enormes puntos de vida Uff, cartillería atacada en área Esperamos matarlo Alcance 5, cabrón Este terresto es muy jodido ¿Qué hago? ¿Abro? Yo juego muy bien, la verdad Alcance 5 No, como Abra no revienta artillería Es que como Abra no revienta Sí, 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 no revienta La cosa es, intento matar A la artillería, creo yo Espérate, espérate que mire Yo le voy a hacer ahora Ataque 5, le voy a hacer yo O no Claro, le vas a hacer ataque 5 o no Lo mismo de meter un menos 2 Yo no me fío No, no, está bien Está bien Que le veas el ataque No me fío de ti Pondré aquí Para que tú puedas maniobrar La picha También le puedo pegar el golem También le puedes pegar el golem Y tú mata a este o qué Yo es que voy a hacer un ataque de esto Para ponerlo confundido ¿Tú crees que podrás matar a la artillería? No, porque hago 1 de daño Hago 1 de daño Sí, por lo que hace Quítate de en medio la artillería Ya veremos lo que hacemos Bueno, bien pegado Sí, pues ya me voy a mover Claro, la cosa es No, porque se cierra al final de mi turno O sea, me da tiempo de moverme No sé si curarme Jesús En vez de pegarme Porque le voy a pegar Pero no le voy a hacer 1 de daño No, 0 Le voy a hacer 0 Porque tiene el escudo ese Sí, sí A ver si me voy a te cura Y coge un horito Si quieres Me curo y abro, cabrón Es mi objetivo No me jodes Te imaginas Hago eso y me pego un tiro Y empieza a Bip, bip, bip Y iré a dispararnos ¿Qué es lo que hace este? No, no me voy a disparar una Ojo, este ahora se Se mueve 2 Y ataca 2 Y ataca 2 No, digo para ponerme más atrás todavía Pero nada, me quedo aquí al lado Y que Ya, pero Sabe, la vida Pero has quedado tierra Para el siguiente turno O toma Tú lo que eres es un hijo de puta Casi que hubiera prefirido que matacase a A la vaga Corre, eso, para adentro Eso hago, eso hago Ahora sí me voy a abrir Ahora, claro Ahora abre y me... No, no, ¿para qué me abrí? Bueno, sí Porque ahora sí Deja abierto ya No, no, sí Ellos no atacan Está bien abrido, está bien abrido Se curo Vuelve a ver Vale Ahora sí te has abierto, Teresa Ahora tú te has abierto Estar cosas un poquito Hop en él A ver, yo me voy a poner ahí en medio, ¿no? Para que no lleguen Hago un odor ahí Así que luego no tengo nada Yo tengo el... Las botas de salto con el ingeniero Me pongo ahí en medio, chiquillo Y tiro ahí Pues puede, puede Me muero Yo estoy mirando que es lo más letal que tengo Pero hay pocas cosas letales que tengo yo Venga, chiquillo, me la juego Es que me pueden reventar, ¿eh? Yo me he quedado sin cartitas ya Con la mala Bueno, hago otro descanso corto Y ya voy a tener que usar mi carta de... Recuperar cartas, ¿eh? 100% No, 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 úsala, úsala Yo tengo aquí La tengo, la tengo, la estoy reservando Vamos, para cuando tú la uses Sí, sí Se va a ver un follón ahora, ¿eh? Lo sabes tú, ¿no? Sí, sí Yo veo a... El ingeniero hace yo lo total En el medio se va a marcar un Larry Jenkins O no Porque si tú sales de la palanca esa Del boquete ese No puede muy mal nadie ¡Ah, es verdad! A ver, piche Espérate A ver Pues, puede y tú No, no, no tiene sentido Ve tú, chiquillo ahí Que no, que no Esto, ¿qué alcance tiene? Alcance tres Un, dos, tres Hombre, lo suyo es Atacar antes que los golen Para que no Para que no te muevan de De la base esa Pero vaya que Hasta la cosa jodida, ¿eh? Porque todavía queda Mínimo Tres alas más, ¿eh? O dos Dos o tres alas más quedan El garcio no La torreta no pone En ningún lado Que sea inmóvil, ¿no? La torreta Hombre La torreta no se puede mover No, pero inmóvil Que yo Pero yo la puedo mover, ¿no? A lo mejor Hombre No lo sé Yo creo que no Podría Porque hay Bastante roca Con la torreta No hay ninguna regla Que diga que no No hay ninguna regla Que diga que no Eso es la verdad Ahora, si nos van a robar Como en todos los juegos Picha Pues que nos lo digan Si vamos a ser Robados Que nos lo digan ya Y se va Ahí va el oro A ver La cosa es matar a este Pero claro No voy a poder Te puedo curar a ti Tampoco porque estás lejos Joder, picha Yo nomás que tengo Alcance uno Pues sí, picha Pues sí Es que no podía Hacer otra cosa Y claro Es que tengo que recuperar La carta ya Recupera, recupera Que te cura a ti Ahora te ponen Represalias Algo a él, ¿no? Represalias, sí Alcance tren Bueno Vamos a ver Represalias tres Se han puesto los cabrones Sí, sí Pero solamente Duran un turno, ¿no? Sí Es un turno Bueno Tampoco está todo mal Vamos a ver Me sale esto bien Que esto es un poco Me muevo aquí No Si te mueve ahí Se cierra Ya, ya Pero al final Pero al final De tu turno Pero de tu turno Sí, sí Pero picha Entonces todos los demás Vamos a hacer inútiles No, no, no En este turno No, no, no Porque con la pica Ahora me quiero poner ahí Ahora Vale, vale Ay No sé Espérate ¿Esto qué pasa? ¿Puedo hacer tirón? El tirón es Después del ataque Claro, claro Bueno Buena hostia que se lleva Y ahora El tirón Debería poder Sí Tirón dos Pues se mata Si lo pongo aquí Ahora se cierra la puerta Bueno En verdad no hace falta ¿No? En verdad Hay una trampa ahí Sí, por eso Ah, no Es que Es que Es que tengo que Tengo que llevar Traerlo hasta aquí No puedo seleccionar uno Bueno, pero Pero por el medio Se comerá la trampa ¿No? Sí, es que verdad Verdad Bien, bien, bien Por una vez el juego No nos ha optimado ¿Eh? Aunque debería Fue un turnito ¿Eh? Y ahora Voy a hacer Los cuchillitos Pues lo malo es que No, no lo voy a hacer ¿No? Porque me voy a comer Te voy a comer Tiene represalia Alcance 3 Nada, nada Espera Me van jodiendo un poco Ya Hemos sido fuckers Ya está abierto Ojo Ojo, ¿eh? Vamos Tiene que Lo que pasa es que Se va con un fallón Hay plantita y todo Chiquillos Vamos Eso está muerto Eso está muerto No No Activa la planta Bien, bueno, bueno Lo malo es que se curan Están ahí en triangulitos Eso para mi genero es No hay En la boca, cabrón ¿Qué dice, guapa? Sí Tiene cabalgar el viento Tiene la maga Ah Sí, también Tu habilidad Que me recupera Cartas quemadas Por casualidad Sí ¿Todas? Una carta quemada Ah, vale, vale Bueno, bueno Sí Recupera una Y yo recupero todas las demás Claro, por eso Que todavía no te hace falta, ¿no? No, no, no Todavía no Bueno En un En este turno no Pero en el siguiente lo mismo Si me hace falta Vale, vale Pero vamos Que no pasa nada Que por ahora tengo Para poder hacer cosillas ¿O qué es? Sí Un descanso largo ¿O qué es? Vamos Lo llevo ¡O qué es? No, no, no No, no Uff, creo que me van a reventar al golem antes de que llegue. ¡Oh, mira, polo! ¡Se viene el turno de Jesús! ¡Vamos, vamos! ¡El triangulito! Voy a abrir la... ¿Abro la placa? No, no la abro. Es que no sabemos lo que hay. Es que... Es una sala muy pequeñita, ¿eh? Aquí hay una sala muy pequeña y luego hay una sala grande. Sí, esta... Bueno, abrir va a abrir yo no abriría, pero si quiera... A ver, tampoco creo que nos podemos pasar este escenario ahora, ¿eh? Si quiere abrir y ya tenemos en mente lo que hacer para la siguiente... Lo que pasa es que te vas a poner a melee. Vas a atacar en desventaja. ¿Y esta gente qué hace? Bueno, nada más que al que está más cerca. Vale, vale. Es verdad. Bueno, no, porque hace ataques con alcance 3 puedes poner como alcance a ese, de ahí. Y ya está. Bueno, no, claro. Acá tengo la pocioncita de más uno. Pues usala, cabrón. Bueno. Con un poquito de suerte. Más uno, más dos. Vaya. Bueno, chaval. Bueno, chaval. Me he llevado tres puntos de experiencia, por lo menos. A ver, a ver. Vamos. ¿Te has dado cuenta de que esta no se ha abierto? Sí, sí, de verdad. No sé si se abrirá al pisar a otra placa, no lo sé. Esta, ¿no? Sí, sí, no se ha abierto. ¿Yo qué iba a hacer? Se me olvidaba. Ah, bueno, yo me voy a poner represalia y va a atacar de león. Y aquí hay otra puerta. Tú qué sé, guapa. Yo me diría que aquí hay otra puerta. ¿Y esta peña ahora se va a dividir? Sí. Ese está, ese está que es perfecto. Claro, pero quiero hacerle tres puntos de daño a él, a la torreta o mejor a un bicho. No, no, a la torreta, a la torreta. Porque los otros tienen escudo y el uno ese se lo comen, ¿no? ¿O no? Sí, se lo han comido, ¿no? Sí, sí, se lo comen. Y ahora cuatro bichos con una vida. Me pondría represalia por lo menos. Ahí se destacan los goles, ¿no? Ah, no, los goles no van, no, no, porque no tienen movimiento cero. Jesús. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Yo creo que tú ya te has podido dar cuenta, ¿no? Podemos dejar a los bichos encerrados atrás, tío. Sí, claro, que no hay que matarlos a todos, ¿no? Pero vamos que... No hay que matarlos. Hay que encerarlos atrás ahora. Lo inmovilizas y te vas para atrás. Esa era la mecánica de este video game. Yo ahora me voy a poner... Fue, esta gente que me va a hacer. Entonces cero. Vale, esta piña no se va a mover. No se mueve. Sí, sí, no. Me puedo poner aquí y pegar a los bichos esos. A ver si se mueren. Y atacar a los tres. Puedo atacar a los tres. Creo que atacar a los tres o no. Sí, sí. Bueno. Incluso te puedes poner... A ver, espérate, espérate, espérate. Al que te alcance cuatro. Un, dos, tres, cuatro... No, no, nada, nada. Ahí te ven. Mira, ahora hay viento. Que hay cosas tuyas que piden siempre viento. Espérate, que puedo hacer aquí... Que esto te ha quedado en el mundo o qué? Sí, sí, sí. Hacer caminitos. Sí, sí, sí. No, no. Así, así, así. Ataco a los tres. Mucha bajada. Tiene un más uno, creo, ¿no? Bueno. Uno se va a morir. ¡Pablo! ¡Para tu puta casa, cabrón! ¡Supaya! Espérate, que puedo usar la poción ahora para recoger esta que acabo de gastar. ¿Puede ser? La erupción. No, porque esa está quemada. Ah, está quemada, ¿no? ¿Qué carta tengo yo descartada? Ninguna. Tengo toda quemada. Bueno, la saeta de maná. Bueno, pero... Espero, espero. No pasa nada. No pasa nada. ¡Chaval! Está bien abierto, ¿eh? Porque no ha pasado nada de repente por abrir. Ahora tú, sal de ahí. Deja este ahí encerrado y que le den por culo. Yo que estoy descansando, piso. Ay, me cago, Dios. Pero bueno, en el siguiente turno puedo hacer un turno rápido, ¿está? Y dejarlo cerrado. El turno... O sea, ¿el descanso largo que te beneficiaba con respecto al corto? Te cura, te recupera los objetos y puedes elegir qué carta que más. Claro, claro. Yo estoy pensando en hacerlo con el golem más que nada para curarme y eso, pero, claro, mientras pueda tirar cartas. Es que me quedan tres. Me queda un ataque y el siguiente tiene que hacer un descanso por cojones. O hago ahora uno corto. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? Sí El objetivo es ocupar La placa de presión de la sala final Si abrimos esta Y otro va corriendo A abrir la otra ¿Se podría? Que yo creo que podemos, hombre, que vamos bien No vamos tan mal, es que este juego siempre da igual Siempre está haciendo que Movimiento 6 ¿Por qué? Pues hay movimiento 6 por ahí Sí, esto, ¿qué voy a hacer? ¿Y voy a hacer el arco o los cuchillos? No hay mucha gente Muy buenas, José, tío Muy buenas Bienvenido a la sala del sufrimiento Tendría usted a bien Recuperar mis cartas quemadas Sí, sí, yo te la voy Yo te la voy a recuperar ahora Te voy a recuperar el éter El éter, por favor, sí Y hacer esto y esto Y hacer esto y esto y... No, es que eso tampoco puedo hacerlo No es lo que tengo que hacer No puedo hacer otra cosa Esto y esto Y con este... Hay muchas puertas Es que capaz de que a lo mejor Este botón del principio Abra esta puerta Porque sí Porque el juego dice Ah No creo Bueno, ¿quién sabe? Bueno Puede ser, la verdad Nosotros Nosotros jugamos en físico también, José Jugamos en físico también Lo que pasa que Es muy coñazo de sacar a mesa, tío Para hacer un escenario Nos tiramos preparando ya La partida 20 minutos, media hora Y luego jugando Nos tiramos dos Aquí es más rapidito Es más ágil Te lo recomiendo, vaya A ver, Maribel Qué puto ojo que ha ferido este Bueno, intenta llevarte un punto de experiencia con la maga Que sube el nivel Que le falta un punto para subir El corazón hueco ya te ha subido Y el café en este Es que está muy lejos, tío Me moveré un poco ¿Misión D? ¿Corta? Hago esto y ya está Esta era Revenant Que ya lo hizo Y la otra es Esa que no lo trajo Sí, sí Es muy aparatoso, tío Es muy Es muy coñazo, la verdad Es muy coñazo de De jugar Nosotros Nosotros los Tenemos Y además Que lo tenemos Con su Con su De esto de madera Para poner todas las cosillas Que eso agiliza un montón El ponerlo El separador Y el dosificador este De cartitas y eso Lo que pasa es que hace Que la caja que antes pensaba A 11 kilos Ahora piensa 13 o 14 kilos Pero Y deja un cerrado ese Pero también renta Lo que pasa es que En físico Hemos jugado a lo mejor Bueno, hemos jugado bastante Hemos jugado bastante Pero que a lo mejor Hemos desbloqueado un personaje Como mucho Tampoco hemos llegado a más ¿No se ha cerrado? Dice No se ha cerrado Parece, ¿no? La puerta Claro ¿Cómo se va a cerrar? Si está Si estás tú ahí, ¿no? Pero tú crees que esta puerta Abre No, no sé Hombre Esa puerta Se ve abierta La verdad es que se ve Bastante abierta Hola, cabrón A ver Yo voy a pegar hostias Las que pueda Voy a pegar Voy a hacer lo que pueda Pero es que Es que Es que tampoco llego, ¿eh? Uno, dos, tres Bueno, puedo pegar A... Si me pongo aquí Puedo pegar a uno Por lo menos Y si te pone Aquí Un, dos No, solo Como mucho Llego ahí Me pongo aquí Y le pego a este Porque no llego a los que están ahí al final Es lo que puedo hacer Tampoco puedo Vale, vale Ya está Tampoco puedo hacer nada Tú quemarás No te preocupes Vas a recuperar la hora Un, dos Un, dos Bueno, un, cero Bueno, a ver No nos vamos a quejar No nos vamos a quejar Ya, ya, hombre Por pedir Lo bueno es que he creado fuego Mira Ahora va el power ¿Qué hace el gole? Se mueve dos Ataque dos Ahora ¿Lo podría matar? Si te ataca Si te ataca lo matas ¿Tiene represalia? Si Lo que no sé es si curarme, tío No sé si Me pongo a melee de él Y me curo O Le tiro Si te quedas ahí No, si te quedas ahí Te va a atacar a ti Porque el gole es más rápido El gole es más rápido que el ingeniero No, no Voy a hacer esto Voy a hacer esto Porque así Así gano la experiencia esa, tío Bueno, o lo mato, mejor Ah, mira Pues ya está Bien matado queda Y con este Me voy a mover Me pondré Aquí Y cojo No, no Me voy a poner aquí Porque prefiero evadir un ataque de él Antes que coger dinero, la verdad Tengo que coger pasta Eso va a pasar Si es de puta Bueno, pasar Ah, claro Que es de puta Llega igual Hostia, que mal he calculado yo ahí, ¿no? Uff Mucho damaje, ¿eh? Bueno, no pasa nada Puedes quemarte una cartita o algo Bueno, un menos uno No, no, no Eh, uno de daño no pasa nada Uno de daño De soporte Porque tenía lo de Y ahora Esto Toma Dame la carta, por favor El cabalgar del viento Ah, la La Elijo yo Claro, claro No, no, no Tienes que ser tú No, yo no puedo elegir Ah, tan solo Podrás seleccionar carta de mercenario A lo que controla Jesús Ah, esa es como No se puede recuperar El Ether no se puede recuperar Tiene un iconito como de No, esta no Ni de coña Esa no Yo Yo Intuía algo Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Me pillo Me pillo esta Me pillo esta Y vamos Más o menos bien A ver, lo hemos intentado Puede ser que jugando en físico Hayamos hecho alguna vez Un poco de trampas Puede ser Probablemente Puede ser que jugando en físico Hayamos interpretado la regla Como nos ha dado la gana Bueno, si Ah, no, no, claro Esta peña se mueve toda Ah, bueno Ah, bueno Para lo que nos podía hacer Estas se van dividiendo mucho Se van a quedar con uno de vida Todos Bueno, para Para el siguiente Trae de esto Porque yo creo que a esta Este no lo hacemos Pero para el siguiente Hay un Una misión Ese se ha dividido Y a ¿A dónde se ha puesto? Ha perdido vida Y Pues yo creo que este Tiene que hacer un descansito Lo haré corto Supongo No No Tocaselo largo Tocaselo largo Porque me muero Y este No le va a quedar más remedio Que hacer ahora Su last dance La maga está ya Pidiéndola ahora La maga está pidiendo la hora Está Buscando experiencia Y ahora no la maga ya Yo creo que este Este escenario era para Claro pero es que tío Puede ser Puede ser que Esta Esta placa Deja abierto este Porque sí Sí Puede ser Claro que sí Puede ser Se cogen Se cogen las cartas Estas que tienen Movimiento con salto Y su puta madre Y vas de palanquita en palanquita Y a tomar por culo Ya ya Pero también te revientan Ya Fácilmente Bueno Depende Lo rápido que te muevas Este que hace se mueve Hostias No crees que hubiera sido Bastante inteligente Quitarte de la Placa de expresión ¿Por qué? Para que no nos mataran No nos van a matar Bueno O sea Definitivamente es una opinión Sin lugar a dudas Yo como no me mata este Me voy al pozo Uy Ah Que me maten ¿No? Que no Pero Ay Bueno No Tú Tú recibe Qué mala carta ya está Perdón No me da cuenta Si no me quedan cartas ¿Que no te quedan cartas? Una tengo Muerto No me deja quemarla Quema una carta disponible Como que no me deja La piche Ah vale este Lo voy a reiniciar La La Nada que va Que va Ah la había quemado ¿No? Si si No no El golem casi muere No no Vamos a hacer trampa No Por lo menos se ha puesto En todo el medio A ver El turno es Ponerme aquí Puedes atacar hasta 3 Pipeate cae a todo el mundo Aunque ataque Aunque ataque con desventaja Si 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 Aunque mate a A un cieno Y a la torreta Ah Solamente puedo coger a 3 No Debería Debería Puedo coger a 4 ¿No? Un 2 No me deja 3 y 4 No 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 me deja Y ahora ahora Ya está Claro pero Pero así lo voy a 3 Claro yo que quería hacer aquí No Claro Un 2 Y hacer pa 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 ¿Sabes? Puede dar 4 pasitos Digamos 1 2 3 4 Si Bueno Ácido queda De mi Ha matado a la torreta Esta tía pues puedo usar esto ahora Y me cojo No puedo No puedo Acá lo que está quemado Esto es para Yo te agasta la poción Y no podía No podía No si si Tengo Tengo 3 cartas descartadas Ah vale vale 3 cartas descartadas tengo Para poder hacer un descanso corto Están movido Bien Uff No es más Sí porque además no envenenan Nina Joder pichai No ¿Eso no es la placa? A ver Ahora Sí pero creo que tenemos que ser nosotros ¿No? No No creo ¿No? Pues tiene pinta Tiene pinta que sí Hoy Hoy ¿Cómo va a llegar a la iniciativa? No va a aparecer Esa es la iniciativa Estamos FAKER FAKER Yo estoy vuelto con la paga Me queda este turno He preferido Coger una carta que me dé experiencia por lo menos Vaya turnito Al goler le queda dos turnos también No al goler le queda mal No no Si tiene todas las cartas quemadas Llevamos bastante tiempo en este escenario Llevamos una hora y pico Yo no sé cómo estará tu de cartas quemadas Pero yo las tengo todas Yo Está también bastante jodido Lo de puta Se ha quedado ahí Todo el sitio el cabrón Ahora tienen empujón y veneno Y toma como objetivo a todos los enemigos adyacentes Qué cabrón Voy a atacarle con el de arriba Aunque la queme Le hago cinco de daño Al goler Yo me voy a atacarle con el de arriba Al goler Yo me voy a atacarle con el de arriba El goler Al goler Al goler Voy a pegar cualquiera A este mismo Vaya Lo que yo quería Era justo lo que yo quería Bueno, al menos ha cumplido Se va a ir con algo de honor Y dignidad Toma, hijo de puta Bueno, volta ¿Qué es lo que hacen ellos? Empujar y brero Ataque 3, alcance 1 Vale, que si me pongo aquí no me va a hacer nada Hombre, pero cierras Y si me ha de ataque 2, alcance 4 1, 2, 3, 4 Bueno, 2 de ataque me puedo comer Bueno, es que aquí cierro la puerta Claro Ah, no, 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 cierro porque está con la placa de presión, ¿no? ¿Qué placa de presión está? ¿Tú qué vas a hacer con el este? ¿Con ese? ¿Dónde vamos dentro? Hombre, claro Yo voy a matarlo a todos, Jesús, picha Parece que no me conoces, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí entonces? Yo, yo me quedaría si fuese tú Pero si te quieres, voy a picha, pues No te voy a decir No, no, picha Yo intento Estaba aquí El turno, cabrón Vamos, vamos Ah, tener plantita Bueno, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vamos, que hace falta uno de daño Vamos, chiquillo A todos pueda A tres, cuatro Bien Menos a uno Menos al hijo puta que tiene que matar, picha Bueno, el otro está dinero de eso Bueno, está bien, está bien Que pueda hablar con tratada Hizo lo que pudo Oh, la pica, la picha Ya estaban ya Pidiéndolo ahora, picha ¿Qué le hago, hija? Tampoco hago lo que quiera, pero Y con el ¿Qué le quedan? Con el ingeniero Me queda un turno Me queda con el ingeniero Así que voy a tomar lo que pueda Ataque tipo, alcance 2 Esto no puedo hacer Muevete con el ingeniero ahora Así vemos si la puerta esa se quita Supongo que sí Me voy a mover el último Y ya está Sin problema Bueno Siempre se puede ir peor ¿Cómo puede ver? El empujón a la trampa Le puedo a la trampa Sí Le pongo aquí Ay, que no llega Bueno, pero Si, hombre, si llego, ¿no? No, pero Me creía que era No llego, ¿no? ¿Por qué no? No, no Ah, se empujó un 1 Pensaba que era empujón 2 Siempre puede hacer empujón Bueno, pues lo pongo aquí Lo pongo ahí por lo menos Bien tanqueado, bicha Bien tanqueado, bicha Vamos a ver qué puede ir ¿Y la represalia qué? ¿Y la represalia qué? Ah, que ataque alcance Dios, cabrón ¿Cuánto te ha hecho? ¿Cuatro de daño? Ha hecho todo lo que he podido hacer El cabrón Porque el ataque alcance Me quemo cartas Pero vamos Que la represalia a mí ¿Dónde están? Ah, porque son para ataques Cuerpo a cuerpo Y este, por lo visto No me ha hecho cuerpo Porque ha sido Hay vista en secundar frente Bien jugado Videogame Bien jugado Muévete de ahí, chiquillo Me coge el oro No vaya a quedarte ahí Que te mueres tu solo Este es el último turno ya Hola, Balú ¿Qué pasa, hijo? Ya, a lo mejor Esa es la última placa Te voy a decir ¿Y si esa es la última placa de presión? No lo sabemos Ah, pues Esta ya no va a poder La maga ya No, pero mira Ahí ha estado Se mueren todos al carajo Y tú también te mueres No, no Ponte aquí Eso Ponte ahí como sea Eso voy a hacer Ponte ahí como sea Y me voy a tener que estar Y me voy a tener que estar La última placa Ponte ahí como sea, por Dios No, ¿y si me llevo dos de experiencia? ¿Por qué te lo llevo dos? Ay, Dios mío Pero, ¿y si es la última? Es la última No, carajo Dios, cabrón A ver, espera, espera, espera Esto, esto hay que analizarlo Si hubiésemos tenido El turno ese Con Con el piedrecilla mío Y con la maga O con cualquier otro Yo creo que Llegábamos al final, ¿eh? Matar no matábamos a nadie Si hubiésemos tenido Alguien más vivo Seguramente Se hubiese podido Con la aquí De alguna forma, ¿no? Con un saltar O con algo así Que tú crees que esta Es la última sala, ¿no? A ver Esta es la última Por cojones, ¿no? Sí, que no hay más No hay más No hay más De luego No hay más ¿Podrás llegar tú? No, no Estoy muerto ya Es que A ver Hemos aguantado Muchas rondas Las cosas como son 14 rondas aquí ¿Eh? Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Sí, píxate Lo más No podemos Uf, chaval Madre mía, chaval Cofer saqueado Para coger Para coger los cofres Eso es imposible A ver Sí Sí, porque A lo mejor Con otros personajes Sí se puede, tío Pero No, hombre Yo qué sé Intentando pasar un poco De la gente Yendo para adelante Ya Supongo que sí Con lo mejor Pasan Claro, pero es que tampoco Puedes pasar mucho Mucho Porque No, no Te matan Sí, sí Bueno Yo Yo subí de nivel Al menos Creo que Creo que subí de nivel ¿No? Sí, sí, sí Sube de nivel Me han dado Una carta Ahora te dan también Una eso Está bien Una Uf No se paga Esta cartita La verdad Ah, otra cartita más Bien, bien Qué bajona La carta Que cogió yo, piche Hostia Me han dado Una Un ataque Con el Roquefe Que ataca A los enemigos Y cura a los aliados Está bien Tú también Tienes una carta Ahí Que creo que No la he usado ¿No? Que es Munición de emergencia Que añade Objetivo añadido A cuatro ataques Pues No No me suena Pero Puede ser Sí, sí Es nivel uno Pondré esta Para tener Una carta Que es guay Está muy bien Porque Voy a poner este Ah, y ahora tengo Una pericia disponible Claro, claro Sí, está muy bien Yo lo que hice Fue cogerme la pasiva De que los escenarios No me Un putean Pues sí Y también Estar de quitarte Dos menos uno Ese también Me voy a poner Ignorar Los efectos negativos De los objetos Y me voy a comprar Una armadura De esas Y a tomar por culo Ese con El Roquefeller Sí, sí Sí, porque hay una armadura Que vale Diez de oro Una más Claro Y te resta Uno de daño Es como un escudo Dos veces Me parece Pero me ponía Dos menos dos O algo así Dos menos uno Dos menos uno Claro Anda, mira Hostias Claro, tío Es que esto Lo que me hace falta A mí Que la tejedora Tenga ataques Que no sean Todos quemados Hostias Me he dado uno Que es la bomba Agilidad Ataque dos Alcance tres Confusión Es como la de Como la del Roquefeller Pero mejorada Pero se quema también Pero es muy buena Pero se quema Sin duda es eso Aquí No sé si tú me puedes Un cablecillo A elegir Por eso Una es De Velocidad 26 Hace de ataque Ataque tres Y alcance tres Y de movimiento Me meto en tu Twitch En el Twitch Vale Yo supongo que al final Como soy un greedy de mierda Me pillaré la bomba gélida Pero Teniendo en cuenta De que casi todas Mis cartas de ataque Se queman Puedo decir Prácticamente todas Tener una Que no se queme Ya te estoy viendo Pero voy un poco Retresado ¿Cuáles son las dos? Destello Y bomba gélida Claro Una es el destello Que ninguna de las partes Se queman Tiene ataque bien Que es el ataque tres Y movimiento cuatro Que está muy bien Y la bomba gélida Que se queman las dos Pero mira lo que hace O cura seis O mete una puta Bomba gélida En todo el medio Ataque dos Alcance tres Con fusión Ya Es que La bomba gélida Es que es muy buena Tío Pero es que claro ¿Ponme el destello? El destello también Es que es velocidad Veintiséis Que está muy bien Y es algo que Muy neutro Pero muy bueno Tío Claro Es una carta Que no se quema Claro No se quema Movimiento cuatro Ataque tres Alcance tres Crea un De eso Teniendo en cuenta Que yo casi todo lo que tengo Se quema Una safe Sí Es más sobre seguro Pero es que yo creo que Para la pava esta Necesita algo así Es que casi todo lo que tengo Se quema Ya Claro Teniendo en cuenta De que tengo De que tengo una carta De que recupera Todas las cartas Que se queman Pues claro Tampoco es tan malo Que se queme Tampoco es tan malo Que se queme Es que la bomba gélida Ojo Es como bomba gélida Hermano Mira lo que mete Que se le mete a los cienos Eso de dos de vida Sí, sí Lo revienta Y te carga a cinco Pide la bomba gélida Tío Por culo Me la suda Hay que pilarse la bomba gélida Lo malo es A ver A ver que sale Y este tiene Ah claro Este ahora me Me mete cosas Para crear Para crear Lo diré Para crear elementos Y lo mejor No es que meta Una carta Que crea elementos Lo mejor es que Al meter una carta Que crea elementos Aumenta la posibilidad De que no salga Un efecto negativo Claro Más uno Inmobilización Más uno Maldición Añade dos más uno Sustituye un menos uno Por un más uno Está muy bien Es la maga Esta es la maga Sí Es que estoy por Meter algo de esto Que meta Que meta elementos Tío Viento No tiene alguno Que mete Viento ¿No? O sea que Mete lo que Pide viento Me parece Puede ser Que uno de estos Pide viento Era muy bueno Que era el aire No sé qué Que te daba un más uno Y si tenías viento Era un más dos Este La tormenta Torrencial Ah no La tormenta Torrencial Hace viento Y con la maga Y este Este Pone Para los próximos Seis ataques Pone un más dos Si quito el aire Y creo que Esto No esto Y para la maga Tiene que tener Alguna carta Sí Sí Es el aire Crepitante Que te da Un más Otro ataque Me parece Para los próximos Cuatro ataques En vez de un más uno Da un más dos Pero también tiene Algo más También tiene Algo más Que lo miramos ¿Te acuerdas Que lo dijiste? Era la del aire Era la del aire ¿No? Pues no sé Es que creo Creo que Que es bueno Por eso Porque ya Le resta posibilidad De que De que De que salga Algo malo Sí Pero también Quitar un menos uno Por un más uno También está muy bien Pues sí También Pues tú Me das la actitud De que haces La bomba esa Y metes maldición La maldición ¿Qué era? No La maldición Es como una pizia Para ellos Creo Una pizia para ellos Me parece O inmovilización Los inmoviliza Todos Así que eso Te sale Te sale Te puede calcular Creo que esto es random No te sale Cuando meto un bicho Sí Creo que es mejor Meter elementos O quitarse los menos uno Hombre Me puedo quitar Un menos uno Por un más uno Pero eso Si pongo Si pongo Los elementos Al final Me meto Dos cosas positivas Y da igual Si lo mato O no lo mato Que el elemento Está creado ahí Sí Sí Ya 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 Pues sí Una que meta viento Que meta feo Este me voy a poner Que meta Que meta Ah vale Eso lo mete el elemento ¿No? Sí Vale Meto una Que mete planta Y que mete viento Y de carta Pues miraré ahora Y de objeto Pues miraré ahora también Con el Rockefeller Vamos para la tienda Y me voy a poder pillar Una armadura de cuero Por ejemplo Por ejemplo Que se ataca en el gargante No es una desventaja Pero después Si me cuento daño El ataque Se ataca en el colectivo Claro Es mejor tener Una armadura de piel O una de cuero Yo creo Es que la de cuero No tiene cosas negativas Entonces Bueno sí Claro Pero yo tengo el perk De que no me ha añadido Cosas negativas Por las cosas Que ya te la he puesto ¿No el perk? Claro Y no eran los efectos negativos De los sujetos Pues nada Los efectos pasivos Permiten que personas Y no eran efectos negativos Es específicos Se supone que Si me pillo La armadura La armadura de piel Tengo Tengo Dos menos uno Claro Como dos Es puto uno Los últimos dos ataques Además Si hace un descanso largo Recupera Lo recupera El objeto Con la armadura de cuero También la recupero Y seguro Que Después Puede bloquear Armaduras tochas Tipo armadura de placa Y cosas de esas Que tiene un montón De cosas negativas Sí, claro No, no Yo creo que Ha sido buena elección Ponerme eso Lo que no sé Es si Yo me compraría de piel Porque es más baratita Y Y cuando ya te Se bloquea una armadura mejor Pues ya te La vende Que se puede vender Y que te compra La armadura mejor Pongo esa Ah, bien Está Al menos uno quitado Y con lo que me sobra Me puedo pillar Una poti, tío Pues sí La de recuperar una carta Siempre está bien Recuperar una carta Es que Te Te salva una vida Un turno te lo salva Sí, sí Te evita Guimarte una carta Hombre La poción de poder es menor Cuando uso El ataque es en área También está muy bien La verdad También También Cartas descartadas Pues estoy en duda Sí, en el futuro Está raro que las dos Pero ahora mismo Ahora mismo ¿Cuál me he rentado? El más uno a lo mejor No porque El más uno Porque El Tiene 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 muchas cartas Tiene muchas cartas Vale Y la maguita Con 14 de oro Que tiene la pobre Poco se va a comprar Poco se va a comprar No sé si se va a quedar No picha Pues ni tan mal Vamos Nada Ya será más fácil El siguiente Pues nada Lo dejamos por aquí ¿No? Voy a dormir Sí, sí Tardecito ya Hace bien Tadecito ya Tadecito ya Gracias por ver el video.